Muy buenas a todos chicos y bueno ya he terminado la Copa América 2019 pero todavía queda una cosa, queda un vídeo hacer mi once ideal de esta Copa América ¡Vamos a ello! Bueno pues como os decía queda todavía una cosita y es poner cuál sería mi once ideal de esta Copa América el once ideal definitivo la verdad he tenido muchísimas dudas y sé que mucha gente no va a estar a favor mío pero es que me ha costado muchísimo ¿Por qué? Porque ha habido gente muy interesante gente que ha jugado muy bien pero pienso que este va a ser el mejor once ideal ¡Así que venga! ¡Comenzamos! En portería Alisson Becker pienso que ha sido el mejor, solamente un gol encajado y lo que le han llegado bastante bien He tenido dudas, Fariñez pero Fariñez por ejemplo salió muy pronto de esta Copa América así que no y Galese también tuve muchas dudas de hecho Galese tuvo actuaciones realmente buenas pero bueno, pienso que siendo objetivos Alisson se merece estar ahí ¿no? Va de derecha sin ninguna duda el mejor futbolista del torneo elegido Dani Alves, 36 años pero vaya Copa América increíble Pareja de centrales Thiago Silva y Jiménez Jiménez con Uruguay ha estado inmenso metiendo goles importantes muy bien en defensa finalmente quedó eliminado en cuartos pero no quita que haya hecho él individualmente una gran Copa América y Thiago Silva también con la edad que tiene pienso que ha estado bastante impecable Van de izquierda me he decantado por Trauco pienso que ha estado muy bien que ha tenido mucha contundencia que ha subido bien a mí me ha gustado sinceramente así que Trauco por Van de izquierda luego centro del campo aquí he tenido muchísimas dudas pero me he decantado por lo siguiente vamos a poner a Leandro Paredes Argentina me ha parecido que ha hecho un despliegue físico sensacional pienso que ha estado muy bien y ha sido de los mejores de Argentina por no decir prácticamente el mejor a mí me ha gustado mucho la Copa América de Paredes luego Aránguiz de Chile también sensacional el que más ha asistido en esta Copa América y vaya pases qué criterio qué visión de juego me encanta Aránguiz y por supuesto podríamos meter a Arturo Vidal a Pulgar que también ha hecho una gran Copa América pero me he decantado por Aránguiz y también vamos a meter a Arthur creo que Arthur ha hecho una gran Copa América ha fallado muy pocos pases y la verdad ha dado ayer por ejemplo una asistencia en la final así que Arthur creo que ha estado muy bien todo el juego de Brasil pasaba por él todas las jugadas pasaba por la pelota dando pases abriendo a banda me ha gustado Arthur y todavía tiene que crecer muchísimo este futbolista pero ha tenido partidos muy buenos y pienso que ha hecho una gran Copa América como repito aquí podríamos meter a muchos más como Pulgar que repito ha estado muy bien Barrios de Colombia pero no hay sitio para todos así que vamos a la delantera que he puesto a Gabriel Jesús una gran Copa América marcando goles es verdad que esa roja ensució un poco su trayectoria pero aún así metió gol en la final estuvo en todas ha metido goles con desborde ha estado muy bien Gabriel Jesús muy bien por otra banda Everton también de Brasil una de las vamos, si pienso de las sorpresas parecía que Neres venía de hacer una gran Champions una gran temporada con el Ajax parecía que Neres iba a ser el titular empezó como titular y poco a poco Everton le ganó el puesto y Everton ha hecho una gran Copa América con jugadas muy buenas con desborde corriendo mucho con golazos muy bien Everton futbolista para mí revelación de esta Copa América y delante tuve muchas dudas Cavani hizo una gran Copa América sensacional pero quedó eliminado en cuartos por lo cual he puesto a Paolo Guerrero de Perú creo que con la edad que tiene todavía ha marcado muchísimos goles ha peleado todas las pelotas ha hecho muy buena Copa América para mí el mejor delantero de esta Copa América 2019 por lo cual este sería mi once ideal de la Copa América Allison, Alves, Thiago Silva Jimérez, Trauco Paredes, Aránguiz Arthur Gabriel Jesús Guerrero y Everton por supuesto queda mucha gente como Cavani Pulgar Galese James Lautaro que por ejemplo está muy bien y hay muchísimos pero no hay sitio para todos no hay sitio para todos así que pienso que este es el más equilibrado el que a mí más me ha gustado y siendo un poco también objetivo con los equipos no simplemente porque Messi sea Messi hay que ponerlo Messi no merece estar aquí es una realidad y hay muchos otros que parecían que iban a ser estrellas y tampoco tienen por qué estar aquí creo que he puesto a los que yo considero que han hecho una gran Copa América nadie me puede negar que los once que he puesto han hecho una gran Copa América por supuesto que hay muchos otros que se pueden poner también pero este es mi once ideal de la Copa América 2019 y ahora quiero que me dejéis en los comentarios cuál sería vuestro once ideal quién pensáis que falta aquí y quién pensáis que sobra en este once ideal quiero que me dejéis todos en los comentarios por supuesto dejarme like suscribiros y por cierto muchas gracias que ayer os lo puse en la comunidad pero os lo digo hoy en vídeo muchas gracias por acompañarme en esta Copa América he hecho análisis de todos los partidos pronósticos de todo y la verdad me habéis acogido muy bien me habéis apoyado muchísimo y os lo agradezco un montón he dormido poco es verdad pero ha merecido muchísimo la pena muchas gracias sois los mejores y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo un saludo un saludo un saludo sufrige